a ver uno rápido y no sé si el micro está grabando bueno mira desde aquí a esta vez pero mira qué 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 bola pero metía como en una especie de de onda y de ir a cómo va saliendo de aquí de esta parte de aquí colega vamos a verlo aquí estoy yo y que mira llega todo súper mega destrozado que ya de por sí sale destrozado vamos a ponerlo así con este si hay que ver en cómo se ve de claro desde aquí y desde aquí desde la como era la y sema y otra vez nombre de fuchal bueno y desde aquí punta delgada y fuchal ya está me cago en mi mula vaya con la memoria desde estos dos puntos veis además esta parte de aquí es como si fuese también desde estos puntos ve la raya y vamos a ponerlo aquí así mira dios mío están locos bastante locos que tenía el micro en toda la frente a ver mira vamos a separar un poco veis todo esto van a coger y me voy a concentrar aquí porque se va a hacer torbellino ese y van a coger y van a fumigar a lo bestia desde aquí hasta aquí más o menos desde aquí hasta aquí a ver lo voy a poner ahí ahí venga vamos a darle otra vez acá bueno no vamos más vamos a ponerlo desde aquí luego lo pongo en el otro modo que se va a ver mejor pero así lo vemos desde lo desde los dos modos venga ya mismo se va a ver cuando se va haciendo un poquito de día digo yo sí ahora vale mira habéis visto esto y mira ahí lo tenéis lo vemos desde más cerca y tiran aquí las estelas esas grandes hacen como dos caminos ve este y este y ahora fumigan 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 pero sólo esto me entendéis a ver vamos a ponerlo así y y lo ponemos desde aquí hay bien se ven las interferometrías veis como van pasando ahora ya han tirado de las grandes ahora van a tirar otras ahí van y ahí veis dos equis y luego fa 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 se vuelven locos que yo me cago en su puta madre pero no se les pincha el avión a esa gente y hijo de 2 frutas el empujón pero dios porque está morón a aquí siempre soy pesado más pesado que una mosca borriquera dios mío mirad lo que han hecho es todo esto todo esto y todo esto de aquí bueno por encima mía las he visto yo todo lleno de estela y yo digo fue hoy día de estela igual que antes de ayer que antes delante de ayer la madre que lo parió esto esto sí que son bolitas con pincho a ver son como virus los cabrones dios mío mira que hay que venir hay que ver hay que ver es que todo esto es un empujón de lo que están empujando desde aquí desde entre aquí aquí y aquí y dos dios mío qué locura